Como voy al Mediterráneo, un sueño que siempre he tenido y tomé un tour, un tour súper interesante. El día que nos tocó ayer se llama Nicolás y de verdad que me impactó. Las disculpas que pidió por ese momento, donde dijo es que perdí el control, me volví loco. ¿Cuántas veces el ser humano se queda detenido por inseguridad? ¿Por qué lo quiere todo perfecto? Te doy la bienvenida a este espacio de Compartiendo con Ana María Godínez, un espacio de reflexión para sumar y ayudar a que tu vida pueda, si tú quieres, mejorar en lo personal para impactar en lo profesional. Me encuentro de viaje en algo que planeé con mucho cariño para Ana. Siempre, 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 desde muy chica, amo viajar, aprender de todos y absorber ahora sí que lo más que pueda de todos los lugares, las personas con las que puedo compartir, las culturas. Y este podcast no va a ser la excepción porque realmente quedé sorpresivamente impactada. Y sí, impactada es la palabra a positivo. Y resulta que, bueno, voy al Mediterráneo porque este año cumplo 50 años. Y pues como me dijo un cliente, oye, tú parece que ya inauguraste los festejos de la reina. Y literal, le dije sí, solamente una vez se cumplen 50 años y hay que disfrutarlo porque además no sabemos cuánto vamos a vivir aquí. Y bueno, pues como voy al Mediterráneo, un sueño que siempre he tenido, pasando en estas islas que de repente vas recorriendo. Ayer paramos en Montenegro y tuve la oportunidad de visitar dos de sus islas. Una se llama Cotor y tomé un tour, un tour súper interesante de historia, de momentos. Y realmente me gusta mucho tomar los tours porque me gusta la historia, me gusta conocer personas, me gusta ver la pasión o no pasión que tienen los guías porque de eso depende mucho la experiencia de un tour. Y la realidad es que siempre soy positiva y siempre tengo muy, muy buenas experiencias con los tours. Y la de ayer no fue la excepción. Yo durante muchos años he sido parte de Activa, sin juicio, de toda la comunidad, de personas que deciden salir de Closet y la verdad no tengo ningún tema porque no juzgo. Y bueno, el guía que nos tocó ayer se llama Nicolás y de verdad que me impactó porque el inglés no es su idioma nativo, ni el mío tampoco. Pero la verdad mil respetos para ser guía, traer personas que yo creo que en este tour íbamos de seis, ocho países diferentes donde el inglés sí es como la media y atreverse a hacer un tour en inglés donde no eres nativo, donde esta isla está muy cerquita de Yugoslavia, de Albania, de Italia, de Serbia, de Croacia. Realmente está cañón. Y a eso súmale que Nicolás, como soy psicóloga, pues puedo detectar muchas cosas. Tiene un grado de autismo, no muy notorio, pero sí tiene un espectro y ya ha salido adelante. Entonces, cuando ya nos recogió aquí del barco y nos llevó primero a pie a conocer el casco antiguo de Cotor, fue bien interesante porque él dijo que una señora le había dicho, aprende más idiomas para que tú puedas salir adelante y puedas enseñarle a mucha gente la belleza que tiene nuestra ciudad, que te digo es Montenegro. Y eso se me hizo muy interesante y conforme lo vi viendo, cómo se desenvolvía, lo apasionado que es con la historia, me encantó. Y además que Nicolás cometía bastantes errores gramaticales, consciente de ello, pero de verdad tenía tanto carisma con el grupo que todos nos reíamos, porque obvio pues nadie de los que andábamos ahí es nuestra lengua nativa, el inglés. Pero en el caso de él, realmente para mí fue sorprendente cómo mostró una seguridad ante algo que realmente si alguien lo certificara le dirían, oye, no eres la persona correcta para hacer esto. ¿Cuál es el punto que yo quiero llegar con Nicolás? El punto es, uno, no sé qué le haya pasado en su vida, cómo haya salido del clóset. Se encontró con una señora mágica que fue un ángel que le ayudó a salir adelante, porque sé que muy probablemente en su familia hubo rechazo, sobre todo por la edad que tiene. Y cómo buscó también una manera muy original de ser el mejor guía, porque de verdad conoce muchísimo la historia, muy reiterativo, orgullosamente te repetía lo que han logrado, porque fue un país que en el 2006 apenas se independizó de Yugoslavia. Y todo lo que mostró para mí, de verdad, fue fascinante. Número dos, es una persona que quiere salir adelante. No quiere ser el mejor hablando inglés, simplemente lo hace y sé que en su momento va a tener una pericia de hablarlo muy, muy bien. Y la reflexión que a mí me queda es cuántas veces el ser humano se queda detenido por inseguridad, porque lo quiere todo perfecto, y no sale de esa zona cómoda para atreverse a hacer cosas diferentes. Y no tiene que ser perfecto, simplemente tienes que hacerlo. Y si llegas a la perfección, qué padre. Y si no llegas, de verdad que no pasa nada. Tienes que vivir lo que debas de vivir y aprender, porque para mí ese es el mejor regalo que ayer Nicolás nos dio a todos los del tour. Número tres, me fascinó y también me pongo de pie, porque quería, ahora sí que conectáramos con toda la historia, con todo lo que hay en este lugar. Y entramos a un museo, una visita muy, muy rápida, y hubo un momento donde la encargada de las que cobran, porque la vimos en el piso de abajo, ya estando en un segundo piso, le empieza como a pelear en su idioma, que es el montenegrino, dice él. Y llovió, nosotros no entendíamos nada, pero en su cara se veía mucha angustia, mucha frustración, enojo. Y aunque no habláramos el idioma, de verdad que todos estábamos entendiendo que la chica le estaba peleando, porque él, para que escucháramos mejor y hacernos una bonita experiencia, cerró una de las puertas del lugar, del museo. Y entonces la chica llega y le estuvo diciendo que eso no se podía hacer, o luego también una niña estaba recargada en una silla, llegó, la regañó y también le sacó ese tema. Y bueno, ya cuando íbamos caminando en otra parte del tour, me acerqué a él y le dije, oye, no entendí nada de lo que dijo, pero me imagino que fue esta situación. Y me dice, sí, dice, y estoy muy molesto, dice, porque me hizo pasar un mal momento y yo no quería que ustedes vieran todo eso. Entonces le dije, no, no te preocupes, no pasa nada. Entonces con esto quiero que observemos su grado de responsabilidad, de amor por lo que hace, de cuidarnos, porque realmente él no hizo con ninguna intención mala el cerrar la puerta para que nosotros escucháramos muy bien, porque estaba otro tour en italiano, entonces se cruzaba mucho el sonido. Y ahí fue donde empecé a detectar que tenía un tema de nivel de autismo, porque la manera en la que hablaba y cómo cualquier distractor hacía que se perdiera, o luego cómo no nos veía y hablaba hacia un punto muy, muy específico, me hizo ver su diagnóstico. Y esto de verdad para mí fue fascinante por la seguridad que muestra. No sé si sepa o no que tiene esta situación, porque ya es un hombre, pues sí, maduro. Yo creo que sí anda en sus 55 años, pero es un hombre muy valiente. Es un hombre muy, muy valiente. Una, por haber salido del clóset. Dos, porque al habernos brindado todas esas atenciones, las disculpas que pidió por ese momento, donde dijo es que perdí el control, me volví loco, porque no está bien para ustedes, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Me permitió ver el grado de responsabilidad, de responsabilidad de una persona que está haciendo su trabajo lo mejor posible. El otro punto que también me regaló Colás, la pasión, la pasión con la que hace las cosas, los datos, o sea, toda la información que tiene estructurada en su mente para hacer de su trabajo un regalo para los turistas. Entonces, te cuento toda esta historia porque yo quiero que hagas un alto total y reflexiones lo que estás haciendo en tu trabajo. Uno, realmente lo que estás haciendo lo haces esa pasión del primer día cuando entraste o poco a poco se ha ido apagando esa llama de la pasión por el trabajo que haces. Aquí, la pregunta clave en este punto de dándole doble clic de si te apasiona lo que haces es ¿qué tendrías que hacer diferente a partir de ahora para volver a encender esa llama de la pasión con la que hacías hace mucho o si tienes poquito el trabajo que hoy desempeñas? Número dos, ¿qué te falta de aprender, de mejorar en lo profesional para que cada día vayas teniendo más seguridad en lo profesional y con esto conlleve a que mejores los resultados en tu departamento o proceso y ya a su vez todos juntos en la empresa? Número tres, ¿en qué aspectos de tu puesto laboral sientes inseguridad porque te falta preparación, no tienes las herramientas, no has conectado correctamente con las personas de otra área? Y ya que lo tienes, te invito a que pongas un plan de acción para poder identificar lo que vas a hacer diferente para mejorar profesionalmente los resultados porque aquí pueden ser temas de habilidades blandas, temas personales o emocionales que traigas y que esto no te permite brillar como colaborador. Otro aspecto, además de la pasión, de la seguridad que debes de tener en el puesto que te desempeñas, es ¿qué momentos les estás haciendo vivir a tus compañeros de departamento o proceso o área? Cuando interactúas con otras personas dentro del trabajo, ¿les haces el día o eres una persona que les amarga su día porque estás todo nefasto, toda nefasta, cansado, cansada, apática? Y aquí el tema es que independientemente de las situaciones que tú traigas de vida, te debes de asegurar de dejarlas afuera y todos los días hacer esa conexión mágica humana con las personas que trabajas porque durmiendo y en el trabajo es donde pasamos la mayor parte de la vida. Entonces, lo mismo, identifica qué vas a hacer diferente en este plan personal para conectar de una mejor manera con tus compañeros. Aquí no importa el nivel jerárquico, más bien es que te preguntes qué tipo de proyección de tu persona le estás dando a otros y que mejores en un plan lo que tengas que mejorar para ser una persona más amable, más carismática, más alegre, independientemente de verdad de la situación que traigas. Y el último punto, ya que escuchaste un poco la historia de Nicolás y de esta reflexión que te invito a que hagas en lo personal para impactar en lo laboral, quiero invitarte a que hagas un alto total en esta parte profesional y tomes responsabilidad total. ¿Qué es responsabilidad total para mí? Es hacer ese alto en analizar qué decisiones pasadas has tomado que hoy te tienen en el lugar donde estás. Y si es un lugar bueno, te tengo noticias. ¿Qué nuevas decisiones debes de tomar para mejorar tu performance o tu desempeño? Y por otro lado, si hace mucho que no tomas decisiones para mejorar este desempeño, este performance, que para eso te pagan, lo mismo. Haz un alto total e identifica todo el plan que tienes que hacer con responsabilidad de preparación, de cambio de actitud, de conectar con otras áreas, de ver la satisfacción entre clientes internos, porque de verdad, si lo haces, estás tomando responsabilidad total de tu vida. Para terminar este episodio, no lo dejes nada más como una escucha. Ve cómo cualquier persona puede impactar nuestra vida cuando hace las cosas con pasión. Entonces, toma acción, identifica y prioriza cuáles son estas actividades o acciones de tu plan que vas a comenzar esta misma semana para hacer cosas diferentes que te permitan llegar a resultados diferentes y, por lo tanto, convertirte en una persona cada vez más plena, más feliz, más segura de sí misma en lo personal y en lo profesional. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Muchas gracias por escucharme y recuerda que si este episodio es de utilidad para ti, te invito a que lo compartas con más personas y que se suscriban, porque todo lo que hacemos en Ignews lo hacemos para ser esa onda expansiva de transformación, primero mental, luego llevarlo a la acción con un plan que tú puedas hacer de lo que escuchas conmigo o con otras personas que hacen podcast y que de ahí lleves a la acción e implementes todo lo que tengas que hacer para mejorar tu vida. Gracias y pronto estaremos en otro episodio de Compartiendo con Ana María Goyenis. ¡Gracias!